Dios los bendiga queridos hermanos, hoy es el día jueves 9 de diciembre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer 2 de crónicas 9, Judas, Sofonías 1 y Lucas 23. La reflexión de Por Amor a Dios, volumen 2, viene de Sofonías capítulo 1. Quiero llegar a Sofonías 1, 12 al 13, de una forma bastante indirecta. Existe más de una forma de relegar a Dios y dejarlo al margen de la historia. Algunos lo hacen argumentando que Él actúa de un modo intermitente. Cuando ocurren cosas buenas, es Dios. Cuando suceden las malas, es el diablo. Y no hay sentido alguno en el que Dios sea soberano sobre el diablo. Otros aducen que la providencia de Dios lo cubre todo, pero invariablemente en línea con lo que sucede en el orden natural. Por ejemplo, en el pasado, la mayoría de los evolucionistas teístas opinaban que Dios intervino en momentos dramáticos del proceso de evolución. Hoy día, un creciente número de evolucionistas teístas afirman que, según los procesos físicos actuales, su posición no es diferente de la de los ateos que entienden lo ocurrido exclusivamente en términos de procesos naturales. Los evolucionistas teístas insisten, claro está, en que la providencia de Dios operaba por medio del proceso. Sin embargo, afirman que, si Dios hubiera intervenido de veras, estaríamos volviendo a un escenario desacreditado del Dios tapagujeros. Pueden oponerse con toda la demencia a quienes citan la creciente evidencia de un diseño en el orden creado, porque esa sencilla noción transformaría de forma radical las suposiciones naturalistas y cambiaría los mecanismos que los científicos de esta rama están obligados a adoptar. ¿Pero están seguros de que quieren seguir este rumbo? ¿Aplicarían el mismo razonamiento en la resurrección de Jesús? ¿Querrían seguir que todas las fuerzas que le hicieran regresar de entre los muertos con un cuerpo de resurrección se puedan explicar con términos puramente naturales? ¿O quizá dirían que, en este caso, Dios intervino de un modo espectacular, dejando a un lado las estructuras de las fuerzas físicas normales para introducir un milagro sensacional? ¿Y si Dios actuó es así en este caso, por qué resulta tan difícil imaginar que lo hizo en conexión con la creación, sobre todo cuando se multiplican las pruebas de un diseño a partir del orden físico? Es evidente que existen muchas formas de relegar a Dios a la periferia. Sin embargo, tal vez lo peor sea más sencillo y mucho más peligroso que cualquiera de las dos maneras que he mencionado hasta el momento. Las dos formas de las que he hablado implican un esquema muy bien pensado, una cosmovisión, pero lo peor es raramente sistemático o intencionado. Simplemente ignora a Dios. Puede adoptar con formalidad la providencia, pero en la práctica no piensa a través de ninguna de las implicaciones de servir y obedecer a Dios que es quien irrevocablemente domina. Puede confesar alegremente la resurrección de Jesús, pero no espera ninguna otra intervención de Dios. Lee la historia, pero no aprendas más que lo que está acorde y en línea con las santas escrituras. Ahora medita en Sofonías 1, versículos 12 al 13.